¡Hola! Bienvenidos a todos, Patrick y el Fernando Grupo. Estamos siempre aquí en el centro de Londres y estamos haciendo otro restaurante de suceso. Ahora lo que estamos haciendo es poniendo toda esta piedra de Trannis de Italia. Son piedras naturales. Bueno, tiene que poner un cemento a presa rápida y utilizar después la manga de pastelero. Una manga de pastelero para poner todo el cemento, todo arredondo la piedra, así que la pared va a ser más sólida. Sobre todo, tiene que combinar la pared con un elemento de decoración de restaurante. Puede ser un elemento donde está, por ejemplo, la barra o están los asientos y hacer toda la combinación con el resto del dibujo de restaurante. Si quieren abrir un restaurante de suceso, aquí en Londres, cualquier lado del mundo, son una compañía por ustedes. Si están buscando un SOSO, lo podemos ayudar. Si están buscando solución de financiación, lo podemos ayudar. Si quieren vender su business, lo podemos ayudar. Brandogroup.co.co. Estamos especializados para ayudar en su ciudad de business. ¡Gracias!